La Liga a Ligue de Australia acaba de finalizar y ya tenemos nuevo campeón. El Melbourne Victory ha logrado proclamarse campeón de Australia de 2018, al superar en la final de los playoffs al Lucas Alietz por 1-0. Con este título, el Melbourne Victory ya suma cuatro campeonatos, convirtiéndose en el primer tetracampeón de la Liga Australiana. El club fue fundado en 2004 y es reconocido como el equipo con más seguidores y actualmente el de más éxito U de la Liga Australiana. Además de las cuatro ligas, ha logrado conquistar la Copa FFA Australiana en 2015 y una Pre-Season Challenge Cup en 2008. Es el único club que ha conseguido ganar los cuatro trofeos domésticos australianos. También han competido anteriormente en la Liga de Campeones de la AFC en cinco ediciones, logrando su mejor resultado en la campaña de 2016, donde fueron eliminados en los octavos de final. A pesar de que el Victory tiene aficionados en todo el área metropolitana de Melbourne Urne, así como en las ciudades regionales del estado, se basa principalmente en el centro de la ciudad. La sede del club es el Estadio Rectangular de Melbourne, también conocido como AMI Park, con un aforo para 30.050 espectadores, y donde juega la mayoría de sus partidos como local. Además está el Duckland Stadium, más grande, utilizado para partidos como derbys y finales. El club opera otros dos departamentos de fútbol, con el equipo de jóvenes y reservas compitiendo en la Liga Nacional Juvenil y Ligas Premier Nacional Victoria, respectivamente, y un equipo femenino que compite en la W League. Desde que se inauguró la A-Ligue en 2005, el Melbourne Urne Victory ha participado en todas las temporadas que hubo hasta la fecha. En 2007 lograron alzarse con su primer título de la A-Ligue, al doblegar por un contundente 6-0 a la de la ID United. En esa temporada lograron una asistencia récord de público de más de 27.000 espectadores. Dos años más tarde, en 2009, obtuvieron su segunda liga al ser líderes de la fase regular y ganar en el último partido a la de la ID por primera cero. Los éxitos del Victory motivaron a la Federación de Australia a permitir una segunda franquicia en Melbourne Urne, de la que después surgiría un nuevo equipo, el actual Melbourne Urne City. Finalmente, en 2015, llegó el tercer título, al derrotar al Sydney en la final del play-off. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.